Como los chilenos tenemos la mala fama de dejar todo para el último día y a última hora, seguro que esta vez con motivo del Día del Niño será igual y compraremos bastante apurados, pero es bueno seguir algunos consejos básicos, incluso por motivos de seguridad. Con motivo de una próxima celebración del Día del Niño, te voy a dar a conocer una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de elegir los regalos para los más pequeños del hogar. Si compras por internet, evita usar redes públicas y revisa que la URL de la compra esté cifrada y encriptada, lo que puede corroborarse al visualizar un candado al costado izquierdo de la dirección web. Asegúrate que el juguete que vas a comprar sea acorde a la edad del niño. La edad recomendada por el fabricante podrás encontrarla impresa en la caja del juguete. Verifica que las instrucciones de uso del juguete vengan en idioma español. Prefiere productos originales. Recuerda que los juguetes falsificados no tienen garantía y son de menor calidad, pudiendo utilizarse piezas de fácil remoción y pinturas tóxicas. Al comprar, exige tu boleta. Con ella podrás hacer valer la garantía de tu producto. Si vas a regalar productos tecnológicos como tablets o notebooks, verifica que el uso de estos sea siempre bajo supervisión de un adulto. Sigue estos consejos para disfrutar con tus hijos de forma segura. Y recuerda, la prevención es nuestra esencia. ¡Gracias!